¡Qué maravilla! Y no podíamos tener otra figura que el conductor. Obvio. Él y ella van a estar. Y ella que ya es una traición siempre. Ella sí, es una traición. Claro, sin duda. Victoria Rodríguez, por supuesto. ¿Pero él? ¿Y quién va a estar? Facu Maki también y ahora está con nosotros. Le damos la bienvenida. ¿Cómo va, Facu? ¿Cómo va también? Acá, en casa. Sí, obvio. Bueno, contanos primero. ¿Qué va a roberlo tan alejado, no? Vamos a la distancia. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la próxima? ¿Te vas a vestir de gala? Bueno, no. En realidad no pensaba. Pensaba venir de primera de pijama en pantalón de domingo a las 9 de la noche y solo la voz. Está bien, pero ese look sería bueno para el año pasado. Porque así lo hicieron. Pero este año ya vuelve la presencialidad de los Oscars. Exacto, vuelve la presencialidad de los Oscars. Una ceremonia que todavía no sabemos muy bien cómo va a ser. Y tiene algunos componentes que para mí la hacen sumamente interesante. Ya hemos visto otros experimentos de cómo se pueden hacer entregas de premios presenciales. Pienso, por ejemplo, en los Grammy. Y los Oscars va a tener un poco de nueva normalidad, por decirle de alguna forma. Porque por lo pronto, además, esos siempre históricamente salen del Teatro Dobli de Los Ángeles. Y en esta oportunidad van a hacer una salida con una base, sí, en el Teatro Dobli. Pero también con una sede en una estación de trenes que hay en Los Ángeles. Es precisamente al aire libre para evitar que se concentre muchísima gente bajo techo. Y lo que apuntan es que van a estar nada más las principales figuras nominadas y no mucha gente más. Prometen también una ceremonia distinta en cuanto al guión, en cuanto a la logística, en cuanto al ritmo de la ceremonia. Pero todavía no se han filtrado muchos detalles. Va a haber que parar el domingo a ver cómo terminan sucediendo las cosas. Y déjenme contarles que esta va a ser también una ceremonia muy especial. Porque, claro, estamos en el marco de una emergencia. En muchísimas partes del mundo los cines estuvieron cerrados durante muchísimo tiempo. Y la ceremonia también tiene ese desafío de poder acercarse y enganchar a las personas que no vieron todas las películas. Pero también es un desafío para los que vamos a estar acompañándolos la noche del domingo. Porque también, a pesar de que capaz que algunas pelis no las vieron o no les suenan. Vamos a hacer todo lo posible para poder acompañarnos también desde la información, desde los datos, de poder aportar quienes quieran. Muchas caras nuevas, muchas nominaciones históricas. Así que seguro va a ser una ceremonia que va a dar que hablar. Eso es sin lugar a dudas. Y, bueno, Facu, empezamos entonces hablando de cada una de las películas nominadas. ¿Te parece bien? Me parece bien. ¿Te parece si hablamos más que nada de las películas que están nominadas a mejor película? Ah, perfecto. Que también va a ser una... Es un año súper especial, también bisagra, diría yo, para la entrega de los premios Oscar. Porque desde el año 2015 que está esta iniciativa de los Oscars So White o los Oscars Muy Blancos. Y es por eso que a lo largo de estos últimos 5 o 6 años la academia se comprometió a darle más diversidad a sus nominados. Por lo general eran siempre actores hombres y mujeres norteamericanos, blancos, con películas que si bien en algún momento fueron como muy rupturistas, lo cierto es que me parece que ahora que las nominadas, sobre todo a mejor película, lo que hacen es de alguna manera reflejar también el estado en el que estamos. No recordemos que un año sumamente fuerte, o el año pasado y este, para la comunidad afro en Estados Unidos, hay un montón de películas que involucran, por ejemplo, Judas and the Black Messiah. Es una de las películas que está nominada a mejor película, precisamente, también grandes de sus... Muchos de sus actores, de sus elencos también están nominados. Y es una película que, por ejemplo, se produjo y se filmó toda con equipo, tanto detrás como delante de escena, con todas personas de la comunidad afro. Eso también es algo que está cambiando también y refleja la demanda en redes sociales y, bueno, mismo en el evento que han hecho las personas de querer ver más representatividad en la pantalla. Pienso también en otra de las películas que está nominada a mejor película, que es Promising Young Woman, que lo que hace es también abordar la temática del género y de los feminismos desde un ángulo bastante novedoso, con también una directora mujer al frente de la realización, que está nominada. Hay dos directoras mujeres nominadas este año, lo cual también es un récord histórico. Y hay una de ellas, la que dirigió Nomadland, que además de ser mujer, viene de Asia. Entonces también como que le suma la representatividad de los asiáticos en el cine, que era algo que también se estaba demandando. Lo mismo se puede ver en cuanto a asiáticos con Minari, una película que es de coproducción asiática también, que está nominada a mejor película, su actor también está nominado a mejor actor. También eso de alguna manera refleja que los Oscars se están empezando a interesar. Algunos dirán un poco tarde, pero finalmente se están empezando a interesar por otras comunidades dentro de Estados Unidos, por fuera de las tradicionales o de las que hasta ahora venían marcando la pauta. Y eso también me parece que va a ser súper interesante de ver a lo largo de la ceremonia. Un año bastante particular, ¿no? Pensando en todo lo que estás contando, en el cual la industria del cine tuvo que hacer sus producciones, pero en realidad, en la gran mayoría del mundo, los cines estuvieron cerrados. Totalmente. ¿Qué fue eso? Y además donde las series cobraron un gran protagonismo, ¿no? Fue a contar que sabía como que reenganchar a la gente, como decías vos, con el cine. Totalmente. Y vos, Luque, mencionás a las series, yo haría un paso más. No solo se revalorizaron las series, sino que el streaming y el consumo desde casa, desde plataformas como Netflix o Amazon, por ejemplo, también se hicieron muy pesadas en los últimos años. Y ahí también hay algunas sorpresas, porque durante mucho tiempo la academia tenía una regla de que las películas para estar nominadas efectivamente, o para ser consideradas para una nominación, tenían que estar exhibidas en sala durante cierto tiempo. Y eso ahora cambió. Y de hecho, Netflix, Mank, una película de Netflix, lidera en las nominaciones con 10 nominaciones. También hay películas de Amazon, como Sound of Metal, por ejemplo, que es muy buena, que también está nominada. Entonces el streaming, acá me parece que ganó una batalla contra aquellos que señalaban o preferían, digamos, ponderar la experiencia del cine en una sala y no darle tanta bola a las películas que, bueno, que salen en el streaming. De hecho, Netflix, para ser considerada el año pasado, por ejemplo, que Martin Scrocese estuvo nominado como mejor director por una película de Netflix, Netflix la tuvo que llevar al cine durante cierto tiempo para poder ser considerada. Y esa obra cambió. Entonces me parece también... ¿Y este decir que es un cambio que llegó para quedarse, Facu? ¿Realmente va a haber un común... Es un cambio que llegó para quedarse porque la gente ahora también consume cine en sus casas y es algo que la academia no puede hacer, la vista gorda, por más que defienda la experiencia de ir a las salas, que obviamente, para los que nos gusta el cine, sabemos que no hay nada como sentarse en una sala sin ningún tipo de distracción a ver una película. Pero también ese es otro elemento. Y además el tema del negocio, ¿no? De cómo se recauda. Totalmente, la recaudación, obvio. Entonces el streaming, la presencia de más mujeres, la presencia de más personas de la comunidad Apple, la presencia de más asiáticos, la presencia de personas de otras partes del mundo, todas esas cosas están empezando a ser consideradas y reflejan un cambio cultural que, bueno, nadie lo puede hacer. Ahora, que con este cambio cultural que vos decías, el año pasado que gana la película Parásito, gana Mejor Película Extranjera, después gana Mejor Película, muchos no estaban de acuerdo con que, sobre todo con el llevarse el galardón de Mejor Película, ¿no? Sobre todo con sus competidoras, que estaba por allí el Joker y estaba por allí en 1917. Y películas multa que llegas. Claro, entonces, que está bien este abanico que se abre de posibilidades. Pero a muchos el año pasado les pasaba eso, decir, che, me parece que la premiaron porque había que premiar una película extranjera. ¿Crees que este año pueda pasar algo similar o hay otro tipo de contenidos? Sin lugar a dudas, siempre en estos temas se camina siempre en la línea de lo políticamente correcto y hay personas que van a ponderar, digamos, un voto por sobre el otro en cuanto a la representatividad. ¿Qué quiere decir con esto? Que a mí tampoco me parece mal que en un año que es tan bisagra para la industria quieran reconocer películas de otros países o con otros tonos o que abarquen otras temáticas, no porque sean las mejores películas o porque sean realizaciones increíbles, sino porque también es una manera de mandar un mensaje y una señal de que estas películas y estas personas también pueden llegar a ser reconocidos con este premio que dentro del mundo del cine, si bien ha perdido un poco de peso, lo cierto es que todavía es una carta de presentación muy fuerte, sobre todo para el futuro, ¿no? La mayoría de los actores, directores o estudios que consiguen ganar un Oscar en alguna categoría siempre de alguna manera terminan potenciando su trabajo. Entonces tampoco me parece una mala señal decir, bueno, vamos a premiar a una película, todas son buenas, vamos a partir de esa base, vamos a premiar a una película que quizás no es la mejor o excelente, pero con su mensaje, con su historia, con su trasfondo, con lo que quiere comunicar, sí merece ser reconocida. Entonces ahí me parece que hay un equilibrio súper fino y bueno, eso dependerá después de los miembros de la academia, que son un montón, decidirán a qué película reconocer. Pacu, ¿qué opinión te mereces sobre el tema de los elegidos como mejor actuación, tanto de mujeres como de hombres? Porque hay actores y actrices con mucha trayectoria, además inclusive ganadores de Oscar y otros que, bueno, que no son caras más nuevas de repente. Bueno, está un poco repartida la cuestión ahí, Cuca, porque en realidad este año me parece que los Oscars no tienen grandes tanques, por ejemplo, el año pasado, sin ir más lejos, estaban nominados Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, figuras que cualquier persona en cualquier parte del mundo conoce, y acá la apuesta me parece es también a visibilizar un poco a actores que no son tan conocidos, pero que si no a sus trabajos han sido impecables. También en cuanto a las actrices, actrices que si bien algunas ya son reconocidas y vienen trabajando hace muchísimo tiempo, no son quizás las Meryl Streep que todos vemos desfilar todos los años y que todos conocemos, pero también es interesante porque le abre la puerta y le abre la cancha a actores muy, muy talentosos que están pisando muy fuerte en la industria audiovisual y que esto del Oscar nos puede ayudar a llevar a llevar su arte un poco más lejos. ¿Tenés tus favoritos ya? ¿De películas, por ejemplo? De películas, bueno, la que más me gustó a mí es Nomadland, es una película que está dirigida precisamente por esta directora asiática, que me parece que también ha hecho un trabajo sumamente interesante, se llama Chloe, no me sale ahora el apellido, pero que ha hecho un trabajo muy interesante también con esta película, está protagonizada por Francis McDormand, que fue ganadora del premio Oscar hace un par de años, en 2017, por tres anuncios por un crimen. Una actriz también que está muy por fuera del jet set y que ha ganado ya dos Oscar, uno lo ganó en el 97, otro en el 2017, y que todo apunta a que iría por su tercer galardón, también posicionándose dentro de una categoría histórica. Nomadland que recorre, digamos, la vida de esta mujer, que es mezcla documental, mezcla ficción, porque está basada en el libro de una periodista que perdió su casa en una crisis en Estados Unidos y se mudó a una casa rodante. La película cuenta cómo en Estados Unidos hay un montón de personas que viven en casas rodantes y van viajando por todo Estados Unidos y forman diferentes comunidades. La película también cuenta con personas que de verdad tienen esa vida, por eso digo que es una mezcla de documental con ficción y que para mí es una de las más atractivas en esta ceremonia de premios. Que me llegó el mail hace poquito, se va a estrenar en mayo en cines, si es que todo sale bien y terminan reabriendo. Mi segunda favorita es Sound of Metal, es una película que también de los estudios de Amazon, que se puede ver en Amazon Prime, y que cuenta la historia de un baterista de metal que se queda sordo y cuenta cómo el loco se tiene que adaptar, digamos, en esta nueva vida con una actuación sumamente interesante de Riz Ahmed, que es de origen musulmán, que también de los pocos actores de esta religión que son reconocidos por la academia. Así que esas son mis dos favoritas. El tercer puesto ya lo tengo un poco peleado, tengo que a ver. Estoy entre Finari y The Fah, que son dos pelis también que pisaron bastante fuerte a lo largo del año pasado. Pero mi top 2 seguro está en Nomadland y Sound of Metal. Muy bien. Se la jugó. Se la jugó. Ya quiero ver Normandland. Ya. Claro. Muy buena Nomadland, de verdad. Súper interesante la película. Impecable. Divino. ¿A qué hora empezamos, Facu? 21 horas, 21 horas con Victoria Rodríguez el domingo por la pantalla. Qué lugo, por favor. Qué increíble. Va a tener estos condimentos también, este, súper interesantes de estos cambios históricos. Así que no se la pierdan, la vamos a pasar súper bien. Practical English con Harry Potter. A ver, a ver, te paso el pique. Escuchame. Sacame, sacame, por favor, este. Es importante, Facu. No, tómatelo en serio. And the Harry Potter. Está impactado. ¿Qué más asociación, Facu? No, no lo, no lo conozco. Yo conozco a Harry Potter. ¡Ah! Es el crámen. Si Facu Maki le pone la mitad del humor que le pone al WhatsApp de Telemunderos, pero no se pierdan, porque. Así. Le vamos a contar el humor y los stickers, por favor. Voy a decir que. Mirá que vos quedás regalada también. Te guardo ficha. Opa. No saquemos los trapitos. Claro. Te guardo ficha. Yo te estoy elogiando. Mirá, ¿quieres decir algo? Sí. Teníamos de elogios. ¿Qué? ¿Qué? No, mirá, decíme vos antes. No, no, que yo te estaba elogiando. Ah, yo también te loco siempre. Ah, vos. No, no, quiero decir algo y voy a quebrar una lanza por la segunda mañana, porque si bien yo solo fui un breve partícipe de este gran programa, fueron los primeros en invitarme una vez que me despedí del programa, así que este reclamo va para mis compañías de la primera mano. ¡Upa! Ni nada, ni nada, ni nada. Desde que no fui nada, ni la hora. Seguís siendo parte. Esta es tu casa. Así son, Paco, así son. Volvé para acá, que acá te queremos. Tenemos tu sillón con nombre. Mirá lo que te digo. Tiene el nombrecito atrás. Como si fuera director, ¿viste? La silla de director, ¿no? Bueno, atrás dice Paco Maki. Paco, un placer tenerte, un placer. Te vamos a estar sorprendidos de la pantalla en la tele el domingo. El domingo a las 21 nos reencontramos. Un abrazo grande. Gracias, Paco. Chao, chao. Un beso grande. Bueno, llegamos al final.